Bueno señores, ha sido derrota de Junior, ha sido derrota de Santa Fe, ha sido derrota de América y hoy no pudo Atlético Nacional. Hoy no vamos a referir a lo de Junior, pero tenga en cuenta usted esto, porque el nivel de nuestro fútbol colombiano es muy bajo y se está viendo reflejado en Copa Libertadores. Tal vez por ahí Nacional de pronto puede hacer algo. El resto van perdiendo la materia. Tienen prácticamente la asignatura perdida. Hoy Junior, al frente, tenía un rival de peso, tenía un rival con argumentos, tenía un rival que es campeón de Copa Libertadores y que es el favorito a llevarse el grupo. Eso no es ninguna novedad. Usted me sabrá entender. Pero hoy yo quería ver que Junior, por lo menos, los jugadores se motivaran, se llenaran de emoción, que iban a enfrentar al poderoso River, de que trataran, de que insistieran. Pero hoy un River, que le jugó a media máquina a Junior, que le jugó y le ganó suavecito y le sacó los tres puntos. Dos por uno el compromiso. Sobre el final, por allá Miguel Ángel Borja hace un gol. Y usted dirá, Juancho, pero no fue tan grande. No, no fue grande gracias a Viera, porque Junior tiene un gran arquero, que es el que siempre saca la cara por Junior. Pero lo de Junior es malo. Junior no sé a qué juega. Usted dirá, Juancho, pero mira, está que se clasifica a una semifinal. Voy a ver y le repito. El nivel de nuestro fútbol colombiano es tan básico, tan básico, que cualquier equipo puede llegar a una semifinal del fútbol colombiano. Porque los equipos colombianos, por fuera, son equipos que cualquier equipo puede irrespetar sin historia o con historia. Y psicológicamente, digamos, somos débiles. Somos un país el cual se ha caracterizado por tener jugadores ricos de técnica. Pero a veces nos falta berraquera. Lo que tienen los uruguayos, los argentinos, garra, arranque, perrenque. Hacia adelante, sentimiento, emoción. Eso a veces nos falta. Y eso es lo que el diga de hoy no le vi a Junior. Cosa que sí le vi a un equipo como River Play. Un equipo ordenado. Un equipo que supo pegar. Pegó en el primer tiempo en el minuto 29 Martínez. Y ya con ese gol psicológicamente, anímicamente y estructuralmente, se cae toda la formación táctica del profesor Luis Abaranto Perea. Que en mi concepto, tiene los partidos contados de no ganar ante Independiente Santa Feo. No clasificarse. Ahora, es cierto. Junior tiene una nómina cara. Cara carísima. Te podría yo decir que es igual de cara a muchas nóminas del fútbol internacional, porque tienen al poderoso Borja, al poderoso Teo. Pero psicológicamente es una nómina frágil. Hoy, River le pegó en el 29. Le manejó el compromiso. Y empezando el segundo tiempo, le clavó en el 55 con Álvarez. Un gol. Y ese gol fue lapidario. Se salvó Junior, gracias al gran arquero que tienen. Pero si Junior no levanta cabeza, no va a clasificar en la Copa Libertadores lastimosamente. Y va a tener que ir a alguno de los dos colombianos, ya sea Santa Fe, que hoy perdió también, ante el conjunto de Fluminense, en condición de local. Van a tener que ir, ambos, a buscar un cupo en una competición, tal vez, donde hay equipos de menor calibre, pero también es importante, como es la Copa Sudamericana. Eso es lo único que rescato. Que Junior o Santa Fe, uno de los dos de pronto, va a ir a Copa Sudamericana. Pero lo de Junior me preocupa. Porque lo han venido armando año tras año. Y es un fracaso en Copa Libertadores. Hoy, triste. Porque todos los que participan por Colombia, no consiguieron un resultado positivo, tal vez por ahí nacional. Pero también me siento triste por lo de Nacional, porque jugó con uno más todo el segundo tiempo. Y iba perdiendo el partido 4 por 2. Ya porque el otro equipo físicamente mermó. Y eso, por eso el día de hoy, no estoy contento. Estoy preocupado. Y me da a pensar de que el nivel de nuestro fútbol es demasiado mediocre. Querido hincha, perdió Junior. Hágame saber usted en los comentarios qué tal le pareció este compromiso. No siendo mal, le digo Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima.